Música Aquí estamos presentando nuestro proyecto de geografía referente al tiempo meteorológico de la ciudad de Panamá, hoy 27 de agosto de 2016. En la mañana parcialmente nublado, en la tarde tormenta con lluvia al igual que la noche. Temperatura mínima 23 grados celsius, máxima 30 grados celsius, sensación térmica 36 grados celsius. Muy buenos días, hoy nos encontramos en la ciudad de Panamá en donde ahora el nivel de los mares en el mar Caribe y Océano Pacífico se los voy a presentar. En el mar Caribe tendremos marea baja a las 3 y 1 am con un nivel de menos 0.06 metros. Marea alta la tendremos a las 8 y 28 am con 0.12 metros. Y la marea baja la tendremos a las 1 y 20 pm nuevamente con 0.00 metros. Y aquí la marea alta la tendremos a las 8 y media pm con 0.40 metros. Nivel del Océano Pacífico. El Océano Pacífico con la marea baja a las 4 y 52 am con un nivel de 0.91 metros. La marea alta a las 11 y 12 am con un nivel de 4.39 metros. Y nuevamente la marea baja a las 5 y 31 pm con 0.79 metros. Y volverá a subir a las 11 y 59 pm con un nivel de 4.18 metros. Y ahora, las salidas y las puestas. La salida del sol para el día de hoy se está programando para las 6 y 10 de la mañana. La puesta está programada para las 6 y 29 de la tarde. La luna, su puesta va a ser a las 1 y 52 de la mañana. Y la puesta a las 2 y 44 de la tarde. Adicional a esto, la humedad relativa es del 81%. Entre nuestras recomendaciones, sugerimos que lleve un paraguas o algún chaleco impermeable con usted. Debido a que las lluvias van a continuar por los próximos días. Espero que les haya gustado la manera en que nosotros expusimos estos datos. Y que estos datos le hayan sido de gran ayuda. Le agradecemos su tiempo y espero que les haya gustado. Sigan buscando información que siempre va a ser útil. Sigan buscando información que siempre va a ser útil. Sigan buscando información que siempre va a ser útil.